Empieza suyo. Empieza yo. Dale, va. Tres, dos, uno... ¡Tiempo! 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 Pues tranquilo que yo soy anarquista. ¿Qué decías? Ya las raras las tengo en listas y tú de derecha eres un puto franquista. ¿Qué te tienes aquí? Esto ya no me dan agallas, Te lo juro que mejor que tú te callas Y es así a mí no me darás la talla Porque Mohamed Ali perderá su última batalla Y que me jodan Que yo vengo aquí cabrón Es así como viene Como dice el rey Tú que te crees la utilidad donde veis Pero lo que pasa es que la ley me la salto Me trabo pero aguanto Lo salto del barranco Lo aguanto, lo hago hardcore Por eso es lo que cuenta La verdad es que esta mierda no te renta Tu estilo es tan malo que no está ni en venta Cuatro más Esa es la última